hoy hablamos de la cosmética de lujo para ella no hemos venido a uno de los centros más importantes con más referencia que existen hoy por hoy no solamente aquí a nivel nacional sino internacional porque es muy conocida ha trabajado con muchas personas que son iconos también de la belleza y bueno pues tenemos que tener esta referencia cada vez nos cuidamos más somos más exigente y estamos hablando con la confundadora que junto con su madre fundaron pues esta firma esta marca que podría llevar ya muchos años y queríamos hacerle una entrevista ya que nos encontramos aquí en madrid con motivo de la feria internacional del turismo el turismo no solamente puedes visitar lugares históricos también es gastronomía también es belleza vamos a cuidarnos hay mucha diferencia de utilizar una cosmética de muy bajo precio a utilizar una cosmética de lujo como el que nos va a hablar ahora su con prioritaria que estamos encantados así que buenas tardes y como sabes nuestra empresa figura en la lista de forbes entre los 100 más creativos del mundo mi madre es la fundadora de la marca es bioquímica y pues yo le sigo los pasos y aquí estamos en amazon en el corte inglés y en muchos centros y hay un proyecto en el sur de españa que en breve saldrá la noticia cuando hablamos de cosmética de lujo no estamos refiriendo al contenido de tus productos también porque no son los productos cualquiera son los productos han creado a base de muchas cosas divinas que no van a sonar como puede ser diamantes caviar continúa si caviar diamantes piedras preciosas y semi preciosas y otros otros activos que no solamente son caviar pero que sí que son igual de efectivos si he estado mirando por ahí por internet he estado mirando también testimonios de personas que comentaban que los resultados son fabulosos y que lo vemos al momento es cierto hagas lo que hagas en cabina es muy fuerte es más importante todavía lo que haces en casa día a día por la mañana el mantenimiento si buenos productos buenos tratamientos en casa es lo que son los nuestros productos podría definir la línea de cosmética de más o menos bueno son es una filosofía de limpiar tonificar y tratar tratar son sueros reafirmantes sueros equilibrantes para pieles grasas tenemos productos que son hidratantes sin grasa quizás los únicos productos que tratan sin aportar grasa equilibran la piel grasa y acnéica y productos antiedad y tratante me interesa mucho que vamos cumpliendo años y queremos estar divina como estamos viendo ahí fíjate tienes una estantería que tienes unas fotos increíble me pasaría el día viendo fotos además tenéis varios premios y reconociendo vuestro trabajo vuestra labor vuestro producto vuestra comética pero quiénes son los iconos de la belleza personalidades la verdad es que no puedo nuestros clientes siempre han sido muy generosos con nosotros dejándonos sus fotos dedicándonos las fotos también muchos hombres que la mitad de nuestros clientes son hombres que cada día hay más hombres que se cuidan porque hay que tener una cara de éxito para poder llevar cualquier negocio y para para estar bien pues hay que cuidarse la dieta y la cara y el cuerpo me gusta mucho que lo metan mente tiene que cuidar no solamente la mujer y antes se decía el hombre y el oso cuanto más fue más hermoso pero no no ahora ha cambiado toda esa versión ahora tiene que estar bello nos gusta los hombres cuidados verdad claro es sí 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 los hombres te cuidan mucho son muy generosos muy puntuales y muy serios la vez que estamos encantados con nuestros caballeros hablaba ante cuando ha empezado esta entrevista que estamos aquí como tipo de la fia internacional del turismo y la verdad que el turismo engloba también belleza porque el turista cuando va también a la costa del sol viene o va bien a madrid o en cualquier punto también se reserva pues un tratamiento se reserva también lo que es la belleza y eso es importante o sea que esto también lo tenemos que definir como el turismo también como un enclave para el claro ahora cuando van a un sitio pues exigen que tenga un spa que tengan los tratamientos porque llegan muchas veces celebrities y actores de hollywood y que tienen programas de promoción entrevistas al día siguiente o el mismo día pues tienen que tratarse la cara para quitar los signos de cansancio entonces a cualquier hora tenemos que tener un equipo para para cuidarles día y noche quizás y esto lo cuidan muchísimo porque tienen que tener buena cara ante las cámaras que se dice que la cara el espejo del arma así que de la cara tiene esta cuidad y a veces a mí me pasa mucho con el trabajo que es un tratamiento me viene muy bien y porque es verdad que a veces me dice la gente lina tienes cara de fatigosa de fatigada de estar y es verdad que si se nota toda en la cara así pues nos gustaría invitarte a un tratamiento a punto que están entrando muchas ganas bueno quería también hablar contigo también de los proyectos de futuro porque te hemos visto en marbella que pertenece también a la orden militar y la verdad es que fue siempre un placer conocerte y fue como un imán que hubo mucha atracción no por lo que hacéis y como persona y quería pues saber también preguntarte si se puede tus planes de expansión que creo que los tienen si hay un proyecto muy cercano en el futuro muy próximo bueno podría hablar de este proyecto en quizás en el mes de febrero todavía no puedo puedo decir nada pero que es estamos en ello y que vamos a vamos a abrir un centro nuevo en el sur en un sitio muy importante tenerte muy cerca para ir a probarlos me encantaría pues muchas gracias a ti por atendernos vamos a ahora vamos a ver la gama toda de cosmética que tiene más hume y vamos a llevar a todos los telespectadores de aquí de maravilla la costa del sol además hoy día por internet y ya sabéis próximamente hay proyectos de futuro para tener allí esta cosmética de lujo y cuidarnos la belleza muy importante para sentirnos bien por dentro por fuera no solamente para que ante era como me voy a poner guapa para gustarle al hombre pero hay que gustarse a sí misma claro hay que gustarse a sí mismo exactamente sí 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 muy buen dicho claro para mí yo me cuido para mí yo lo voy a hacer desde ya también cuidarme para mí muchas gracias por atendernos enhorabuena por tu centro fabuloso y nos ha encantado estar aquí así que ha merecido la pena venir hasta aquí es muy importante seguir unos pasos diarios para el cuidado de la piel como te he dicho no sirve de nada hacerse un tratamiento muy caro en cabina si luego vas a casa y haces una cosa que no estropea todo entonces es muy importante una buena limpieza una limpieza no solamente para desmaquillar para es para eliminar las toxinas la contaminación a lo que está expuesto la piel a diario entonces recomendamos una correcta limpieza una limpiadora la emulsión limpiadora y un tónico y un suero hidratante y un suero hidratante la limpiadora luego el tónico y un suero el suero hidratante y tres pasos más importantes para casi para todo un dos tres a diario sí luego está la gama antiedad que son ahora nuestros productos más vendidos en el corte inglés en amazon y en nuestro centro que serían el suero de diamante caviar y diamante y afirmante también la crema antiedad la crema de día con factor de protección 50 que para el sur sería imprescindible luego para completar la gama la crema exfoliante y la mascarilla y afirmante toda esta gama este caviar y diamante entonces estos son los dos pautas que hay que seguir en casa una vez a la semana exfoliar y aplicar la mascarilla reafirmante y hay algún otro más porque veo aquí uno que es muy este por ejemplo que me llama la atención para que necesitamos este producto con este producto es para para tratar la sequedad extrema de la piel entonces de esta manera personalizas digamos el tratamiento en casa donde tienes la piel más seca aplicas unas gotas del suero de vitaminas debajo de la crema y también recomendamos el uso de una hidratante con factor de protección 15 a diario eso es para todos los días el maquillaje sin ningún problema o sin ningún problema es el producto que recomendamos para debajo del maquillaje precisamente que protege sin aportar mucha grasa que hacerlo todo al pie de la letra como no ha recomendado hemos demostrado los productos ya veis que interesante y que podéis también conseguir a través de amazon como nos dice sané que venía a madrid y próximamente en el sur ya nos ha dicho no ha adelantado esta gran noticia en febrero si tendrás noticias mías y gracias elena